Unas 50 mujeres quienes ofrecen sus servicios de cuido y alimentación para 560 niños y niñas indígenas Noveburgle que asisten a las Casas de la Alegría en la zona sur del país, participaron en una feria informativa sobre los servicios que brindan diferentes instituciones del Estado, con el objetivo de que trasladen también esta información a la población que atienden. La actividad fue organizada por el Consejo Cantonal de Coordinación Institucional de Cotobrus, de cual forma parte Limas y colaboraron otras instituciones como el Ministerio de Salud, PANI, la Municipalidad, COPE, Zabalito, también el Ministerio de Educación Pública, Fuerza Pública, INAMU y CONACDIS. Las Casas de la Alegría se ubican dentro de fincas cafetaleras, constituyen una modalidad de cuido infantil en alianza público-privada que funciona desde hace cuatro años. Están dirigidas a personas menores de edad, integrantes de familias indígenas que emigran desde Panamá a Costa Rica durante la época de recolección de café. Las familias reciben de Limas el subsidio de cuidado y desarrollo infantil, dirigido a la primera y segunda infancia, con el objetivo de que las personas responsables puedan trabajar o estudiar. Las 50 mujeres que asistieron a la feria trabajan como cuidadoras y cocineras en las Casas de la Alegría. Además, recibieron charlas y talleres sobre diferentes temas relacionados con salud, violencia, derechos humanos, fármacodependencia, entre otros.